Nuestros hijos están muy desesperados ya. El helicóptero pasó, nada más, y no nos hizo caso. Les hacíamos señas como ya les transmitía hace rato. ¿Dónde están los derechos humanos que ayudan a los resultados? ¿Dónde están? Todos, ¿qué pasa? No tenemos miedo, no nos vienen a ayudar, no nos vienen a apoyar. Sus ideales de que primero los pobres y los que menos tienen, pero aquí vemos cómo pues esta lógica es cierta. Sabemos que también otras comunidades, porque el gobierno federal en cuanto se dio cuenta, el presidente y demás, bueno, pues mandó ahí al ejército como lo estamos viendo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal, yo soy Fernando Carmona, y esto es El Defensor La Verdad. Hoy vamos a platicar acerca de la llegada del ejército enviado por el presidente López Obrador a Guerrero para poder poner en paz a los grupos delincuenciales que están sitiendo a las pobres familias en diferentes municipios y que están desesperados. Ya les mandó un helicóptero, ya les mandó varios batallones, varias tropas, además de que también van a intentar frenar los actos de inseguridad derivado de las elecciones pasadas, donde no aceptan los resultados los pirenistas. Para poder abordar este tema, está conmigo Patti Sánchez del canal Que Hay MX. ¿Cómo estás, Patti? ¿Cómo estás, Fernando? Muchas gracias, muy bien, y me da mucho gusto estar aquí con ustedes en El Defensor La Verdad, contigo, Fernando, y bueno, pues muy contenta de que me hayas invitado a tu canal. Le gusto, como siempre, es mío. ¿Cómo ves, Patti? Finalmente envían un grupo mayor del ejército a Guerrero para estas familias que, pues, no son tendencia, no son, no merecen primera plana, pero que ahí están y que llevan de tres a cuatro días sitiados. Sí, es una situación bastante, pues, lamentable, bastante grave lo que está sucediendo allá, Fernando, porque como bien dices, siempre cortan el hilo por lo más delgado, y bueno, pues en esta ocasión se agarraron de estas familias justamente para estar ahí sitiándolas, como bien vamos a ver ahorita en la información, y bueno, sobre todo después de estas elecciones, ¿no?, que no les favorecieron los resultados, están muy enojados, muy molestos, y se agarran, pues, de los más débiles, como ahorita vamos a ver. Así es, como podemos ver, pues ya finalmente llega el ejército, concretamente a la región de Tierra Caliente, que como su nombre lo dice, pues es caliente en todos los sentidos, no nada más por el clima, sino también por el tema de la inseguridad, que en este caso es ocasionado, dice ahí, por la familia. Dice, en entrevista telefónica, una señora confirmó que alrededor de las doce y media llegaron por helicóptero efectivos del ejército encabezados por un coronel, y afortunadamente sintieron un alivio, gracias a que, pues ya les da un poco más de esperanza, de que van a salir de ese sitio, que debe ser terrible, no tener acceso a lo más básico, precisamente como despensa, comida, alimentos, pero aparte, no poder huir, porque, pues, ahí se los pueden escabechar de un momento a otro, entonces, lo malo, y lo peor es que, pues, hay infantes de por medio, mi querida Patty. Sí, así es, esa es la situación, pues, más delicada, ¿no?, que están estos infantes, como tú bien lo comentas, y sobre todo, son comunidades muy alejadas, que no tienen, pues, acceso a los servicios básicos, ¿no?, a agua, que es algo vital, o, ahora sí que todo lo que necesitan para el día a día, su despensa, el abarrote, que es tan necesario, están en total desprotección, y ahí van, y los sitian, como ahorita vamos a ver en la información, y, bueno, pues, justamente unos videos muy buenos que tenemos ahorita, de el testimonio, pues, de estas familias. Completamente de acuerdo, y, de hecho, como ya sabemos, ganó Morena, por ahí, tratan de quitarle la elección, y hacer berrinche, de que no van a reconocer el triunfo, y demás, pero precisamente eso es lo que necesita esta gente, un cambio en toda la región, porque ya se demostró que, pues, que querían que ganara gente ligada a los piranistas, o a los de Movimiento Ciudadano, que tenían ligas con la delincuencia organizada, pues, es precisamente lo que no quieren, entonces, qué barbaridad, que postularan ese tipo de, de candidatos, y qué bueno que la gente se dio cuenta, y entonces, vamos a pasar a ver precisamente, este video es grabado, justamente, en el momento en el que va llegando el helicóptero, justamente en ese momento, la gente, pues, estaba encerrada, en su casa, y donde podían, varias familias, con todo, con el abuelito, con la abuelita, con los tíos, etcétera, para poder esconderse de la delincuencia, dicen, que ya llegó el helicóptero, pero que no los ve, y demás, afortunadamente ya, pudo aterrizar, vamos a ver, no sabemos qué más hacer, nuestros hijos, están muy desesperados ya, el helicóptero, el helicóptero pasó, nada más, y no nos hizo caso, les decíamos señas, como ya les presenté hace rato, estamos encerrados, los niños están muy desesperados, ya no sabemos qué hacer, por favor, ayúdenos, ayúdenos gobierno, qué más necesitan, los ataques están muy fuertes, alrededor, por favor. Habitantes de la comunidad, tejido. Pues este es el video que está circulando, y que vuelvo a lo mismo, Pati, no son temas que acaparan la primera plana, no son temas que sean tendencia, pero que ahí están, y que bueno que finalmente se está atendiendo. Sí, así es, esto que comentas es muy importante, Fernando, porque los medios tradicionales, pocas veces, no van a poner estos videos justamente, en pantalla, en televisión, pero aquí se los estamos mostrando, porque la realidad es lo que está pasando, y vemos el llanto, y finalmente la desesperación, ahí decía la señora, bueno pasó el helicóptero, no nos hizo caso, imagínense, si nos encontramos una situación similar, pues sería algo bastante terrible, pero bueno aquí, nosotros se los estamos mostrando, porque es lo que tienen que conocer, y es lo que está pasando ahí. Así es, y si los muestran, es precisamente para decir, no, la delincuencia ya rebasó al presidente, no está haciendo nada, pero precisamente, por eso la gente nos ve, porque, pues ya les vamos a conocer, que ya llegó el ejército, que el helicóptero finalmente ya dio con la zona, tal cual que es, en fin, y este es otro testimonio también, de la gente que está atrapada, en estos lugares, es muy similar al anterior, pero este en el aire libre, vamos a pasar a escucharlo. ¿Qué más pruebas necesita el gobierno para llegar? ¿Qué más pruebas necesitan? ¿Dónde están? ¿Dónde están los derechos humanos que ayudan? ¿Han necesitado? ¿Dónde están? Todos, ¿qué pasa? No tenemos miedo, no nos vienen a ayudar, no nos vienen a apoyar. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Dos días, tres días pidiendo ayuda, refugiados en esta clínica, y nada más nadie. Porque tenemos miedo, porque el gobierno nos ha abandonado, y mucha gente nos está rodeando, y tenemos miedo por la vida de nuestros maridos, y nuestros niños. Entonces, eso fue antes de que llegara, pero, pues, nuevamente, muy dolorosa esta situación, mientras se pelean el poder allá en las urnas y demás, pues, nadie les había hecho caso, finalmente llega a oídos del gobierno federal, y afortunadamente mandan todo esto. Pero, para ti, esto es algo que, mientras vamos a ver el video del helicóptero que va llegando, esto es algo que, pues, tristemente, falta mucho por hacer, y que, pues, necesitamos, no nada más que vaya el ejército, pero que también se atiendan las causas de seguridad. Sí, así es, y estos partidos de siempre, ¿no?, como el PRI, el PAN, que pretendían, de nueva cuenta, pues, estar ahí, y estar gobernando, por ello están molestos, porque la gente no los eligió, y lo importante es que también, pues, se viene el cambio, ¿no? Sabemos, ahí ganó Morena, una situación que, desde luego, pues, es importante para ellos, porque el gobierno federal, en cuanto se dio cuenta, el presidente y demás, bueno, pues, mandó ahí al ejército, como lo estamos viendo, porque están totalmente ignorados, olvidados, todas estas comunidades siempre han estado así, pero ahora, después de que se dé, pues, esta transición, vamos a ver qué pasa, seguramente, pues, el cambio será para bien, ¿no? Yo también eso espero, porque ojalá que nada más fuera la sierra de Guerrero, pero desafortunadamente esto sucede en Michoacán, donde encima, pues, todavía los delincuentes a veces se disfrazan de autodefensas, ¿no? Para pedir ayuda al gobierno, y esto, obviamente es una trampa, para que les envíen al ejército, les ayuden con los rivales, y así se la pasan, y lo peor es que a veces utilizan a los infantes como una especie de escudo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues, ahí se demuestra finalmente que la gente, pues, al final, poco a poco va despertando, en el sentido de que saben que hay alguien más humano que les pueda echar la mano. Me gustaría que viéramos también la llegada del ejército a otro de los municipios, nada más que aquí los recibieron, esto fue en Oaxaca también, para que lo chequen, esta llegada fue aplaudida por muchos, desgraciadamente por tiempo de COVID, la gente no nos pudo recibir, pero llegaron a liberar también un municipio, vamos a escuchar un poco. ¡Aplausos! Entonces, Pati, pues, como te comentaba, ojalá que nada más fuera en Guerrero, pero también en Oaxaca tocó que en un municipio lo liberaran, en Michoacán, por ahí también está esa parte, otra parte que también me llama la atención es que hay veces que en el ejército hay miedo, y eso, pues, es muy triste porque, pues, quiere decir que los grupos delincuenciales logran a veces su objetivo de atemorizar de gran manera. Sí, la verdad es que todo el sureste, como tú señalas, Guerrero, Oaxaca, todas estas comunidades, de estos estados, pues, están viviendo esta situación, y muchas veces tú sabrás, Fernando, que, pues, el presidente es muy criticado, ¿no?, porque justamente, pues, esta es su filosofía de gobernar, sus ideales de que primero los pobres y los que menos tienen, pero aquí vemos cómo, pues, esta lógica es cierta. sabemos que también otras comunidades y otros estados tendrán necesidades, pero cuando es en el tema de la seguridad y más con familias completas, ahí veíamos, ¿no?, todos los que están relacionados, bueno, pues, es algo que sin duda preocupa al presidente y vemos cómo se está atendiendo, y sobre todo, que se dé a conocer, que ustedes sepan lo que está sucediendo allá, como aquí tú no lo muestras. Así es, entonces, bueno, pues, ojalá que mejore pronto la situación de todas estas familias, que puedan estar más tranquilas y, pues, en un plazo más lejano, ya que se solucione esta cuestión, porque tampoco es algo que se pueda solucionar ya de buenas a primeras de una noche a la mañana, pero bueno, en fin, muchas gracias, Pati, por haber estado aquí con nosotros. No, pues, gracias a ti, Fernando, por invitarme a tu canal, feliz de estar aquí en el Defensor de la Cámara, la verdad, y bueno, pues, ahí síganos, en que hay MX, ahí los esperamos también con todo lo que sucede en la vida pública nacional de México. Así es, ya lo saben, suscríbanse al canal de Pati Sánchez, que hay MX, nosotros nos despedimos, nos vemos hasta la próxima, déjame en los comentarios lo que sea que opinas, dame tu like, comparte este video, y suscríbete a nuestros canales. Nos vemos hasta la próxima, porque recuerda que la verdad no será libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!